Bienvenidos a Ahora sí paso. Hoy veremos algunas características generales del DNA en nuestra siguiente pregunta. Les pido que comenten cualquier duda que tengan y yo con mucho gusto se las voy a responder. Así que, pues vamos a comenzar. Esta es una pregunta sobre el DNA y va así. La información genética codificada en el ácido desoxirribonucleico o DNA está en Para responder esto, solo recuerda cuál es la estructura del DNA. Es una doble hélice. Es esto. Y cada hélice está formada por la unión de muchos nucleótidos. El número de nucleótidos va a ser diferente por especie, por organismo. ¿Y un nucleótido qué es? Es una molécula que está compuesta por Por una base nitrogenada Por un grupo fosfato Y por un azúcar ¿Cuál? La desoxirribosa Por eso se llama ácido desoxirribonucleico Bueno, ¿qué pasa? Para que estos nucleótidos formen cada hebra, necesitan estar unidos. ¿Y quién va a unir a esos nucleótidos? El grupo fosfato. Esa es una de sus principales funciones. Y por último, ¿qué pasa con las bases nitrogenadas? Pues, las bases nitrogenadas que vamos a encontrar en el DNA son Adenina, guanina, citosina y timina. Y cada letra va a contener información necesaria para formar el código genético de un organismo. Esta es nuestra respuesta correcta. Secuencia de las bases nitrogenadas Con estas características ya podemos diferenciar lo que es el DNA y el RNA. Espero les haya gustado la clase de hoy y les pido que se suscriban ahora sí paso. Y si tienen dudas o comentarios lo pueden poner aquí abajito. Con mucho gusto nosotros les responderemos. ¡Hasta luego!